Yo creo que es el que te transmite un mensaje que puede provocar un debate. Yo creo que es más un cine de comprometido, más que informativo. Sí, absolutamente, y además me gusta tenerlo así partido, porque me gusta llevar al espectador a ese punto que no sabe muy bien si lo que le estoy contando o dónde acaba la afición y comienza la realidad. Me gusta, por eso ha habido alguien en la nueva prensa que me ha dicho, los policiaran de verdad, la patera era realmente que se iban para Europa, eso me gusta. ¿Es lo más duro? Sí, sí, pero sin duda alguna. Por lo menos de la forma que yo ruedo, que es con gente, un equipo muy pequeñito, en condiciones muy extremas, en países o en regiones muy inhóspitas, entonces para mí es lo más duro con diferencia del rodaje. Yo soy autodidacto. Bueno, más que con la política de Zapatero, que no estoy muy al tanto de la política de Zapatero con respecto a la inmigración, ¿qué opino de la política que se está llevando con respecto a la inmigración? Bueno, desde luego la solución no está en subir la valla de Melilla a tres metros, eso pone puertas al campo, ¿no? Ni rotar con más fondo el sistema de vigilancia. En África se está viviendo un drama, un drama que tarde o temprano a nosotros nos va a tocar y yo creo que Europa tiene que dejar de dar la espalda a África y empezar a preocuparse por lo que está sucediendo allí. Entonces creo que la única solución está en empezar a crear riqueza en estos países y empezar también a presionar para que caudillos lunáticos dejen de gobernar estos países, ¿no? Y que son un poco también los que están llevando a la ruina. Es como Zimbabue, ¿no? Que hace 12 años era uno de los países más ricos de África y ahora está en la más absoluta, en balcarrota, ¿no? Sí, puede ser. A mí me gusta hacer un cine muy de verdad, por eso me gusta utilizar actores no profesionales, me gusta rodar en los lugares reales donde suceden las acciones de verdad, ¿no? Porque me gusta ese cine realista que yo por eso soy, para mí, por ejemplo, Michael Winterbottom es una referencia, ¿no? Porque desarrolla ese tipo de cine como muy de verdad, muy que no sabe muy bien si lo que te está contando, es un afición o realidad, ¿no? Estoy muy obsesionado con eso de la afición y la realidad. Un calombrito, un calombrito. Me sentí una cosita por el cuerpo, también porque estaba sentada de Sofía Lórez y tenía una hora sentada de Sofía Lórez y todo eso. Porque además, alzarte con ella, sobre todo cuando es tu segundo, bueno, aparte de toda tu larga trayectoria como documentarista, pero con tu segundo fin de ficción, alzarte con eso, vamos, yo me imagino que tiene que ser el momento de tu vida, ¿no? No, no, eso fue, sobre todo, mira, cuando te lo dicen, te entra un gustillo por los tobillos que te van subiendo para arriba hasta las orejas, que eso no se puede describir. Y es como una, no sé, es como una sensación de plenitud absoluta. Pero luego cuando te dan el premio, que has pasado los nervios de la entrega y tal, y ve a la gente aplaudiéndote en el teatro y... Y es como una sensación de, de verdad, o sea, todo el mundo debería de llevarse una espiga de oro una vez en la vida, por lo menos. Me encantaría seguir haciendo cine, pero con mucho de documentar, sí, quiero seguir por... Yo creo que yo he tenido la gran suerte de dar la vuelta al mundo y eso me ha permitido descubrir historias brutales, ¿no? Y muy interesantes y entonces quiero seguir descubriendo, o sea, contándole a la gente esas historias que yo he descubierto por ahí en lugares lejanos. Que si se lo cree, si se cree realmente en la historia que quiere contar y la defiende y la lucha, con perseverancia lo consigue. Vamos, pero si lo he conseguido yo, que no soy nadie, ¿por qué no lo puedo conseguir él? Gracias. 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 Gracias.